¡Hola! Esta leyenda tiene como punto de referencia el ser una noticia publicada en un periódico. Yo nunca la he encontrado en ningún periódico. Normalmente la recibes en el contexto de... ¿Piensas que estás teniendo un mal día? Pues piensa de nuevo porque mira lo que le pasó a este hombre. Relato la leyenda. Resulta que alguien estaba, un hombre, estaba en el patio trabajando en su motocicleta con tan mala fortuna que al estar manipulando los manillares la moto arrancó. Pero ya que se fue arrastrándole a él y la moto impactó contra una puerta de cristal que daba al salón de la casa y allí entraron ambos, moto y hombre, dentro del salón de la casa. La mujer de este hombre, su esposa, estaba en la cocina, acudió con el ruido y encontró en el salón a su marido malherido con cortes, semi-inconsciente y la moto allí en medio. Inmediatamente esta mujer llamó a una ambulancia, vino a la ambulancia, la mujer salió a recibir a los enfermeros porque la casa estaba en alto y había una serie de escaleras de entrada a la casa. Los enfermeros, al ver, atendieron al accidentado. Se lo llevaron al hospital en una camilla para hacerle un chequeo y mientras estaba en el hospital la mujer se dedicó a limpiar todo aquel caos. Incorporó la motocicleta, la volvió a sacar al patio y había quedado en el suelo del salón gasolina, derramada. Entonces ella cogió unas toallas de papel y secó todo aquello, lo limpió y las toallas las tiró en el inodoro, en la taza del váter, en el retrete dentro. Un rato más tarde, o unas horas más tarde, volvió el hombre del hospital que todavía estresado, en shock, pero bien, para recuperarse el hombre se fue al servicio y se puso a cagar y a fumarse un cigarrillo. Y cuando estaba a punto de acabar el cigarrillo, todavía encendido, entre las piernas lo tiró en la taza del váter. Lo siguiente que la mujer escuchó fue una explosión y allí corrió la mujer de nuevo adentro del baño y se encontró a su marido en el suelo, los pantalones por ahí volados y el marido con toda la trasera, el culete y detrás de las pelotas y las piernas, quemado. La mujer volvió a llamar al hospital, inmediatamente volvió a aparecer una ambulancia con los mismos enfermeros que vieron al señor este, le montaron en la camilla, vuelta hacia el hospital, al salir de la casa, los enfermeros le preguntaron a la mujer que cómo se habían hecho esas quemaduras, cómo había pasado, la mujer les contó el incidente y se dice que a los enfermeros le dio tal risa que a uno de ellos se le soltó la camilla de un lado y ahí fue el accidentado al suelo rodando escaleras abajo con tan mala fortuna que se rompió un brazo. Después de todo lo que le llevaba pasado esa mañana, se rompió un brazo. Esta es la leyenda, si tú la encuentras alguna vez relatada en un periódico, por favor, manda el enlace. Leyendas urbanas, no te las pierdas.